A pocos días de dejar el cargo de decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad, Marco Cabrera hizo un balance de los tres años que estuvo al frente de la mencionada orden. La autoridad profesional destacó los avances en infraestructura y capacitación que se lograron bajo su gestión. Por ejemplo, en lo que es infraestructura creo que hemos avanzado en mi gestión bastante. Dejamos ya en valor el nuevo edificio del Centro de Alto Estudio de Ingeniería y Actualización de Competencias que queda a la orden de nuestro decano. También hemos mejorado la infraestructura de esta sede central con compra de computadoras, compra de software, mejoramiento de las áreas administrativas. En lo que es capacitación hemos tenido más de 20.000 capacitaciones individuales. El decano también destacó la participación que tuvo el colegio en los diferentes eventos de interés social. Por ejemplo, recordó que en reiteradas ocasiones se pidió el mantenimiento de los puentes de Virú y Moche. A la vez, se observó técnicamente las acciones tomadas en cuanto a la solución de la erosión costera. Hemos capacitado hace poquito a 34 ingenieros IG3 para que puedan ellos desarrollar el tema de gas natural. Porque creo que los ingenieros liberteños tenemos que tener el mando o la dirección de todos los proyectos nuevos que lleguen a nuestra región. Marco Cabrera dejará oficialmente el cargo el 31 de diciembre de este año.